Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al canal. Hoy les traigo éstasis, Manuel Turizo junto a María Becerra. Vamos a ver qué tal. Me gusta el junte. Junte, junte, así no puedo hablar. Manuel Turizo. Dime si es verdad o te estabas haciendo. Cualquiera diría, ¿qué estamos fingiendo? En el final el amor de mi vida te está pareciendo. Quiero que seas solo pa' mí, que tú seas mi mujer. Ya, aprovechemos el tiempo. Me gusta muchísimo ese sabor caribeño que tiene, ese sabor. Uff, uff. A mí la verdad que Manuel Turizo me gusta mucho. Manuel Turizo. Contigo me quedo, girl. Quiero ser la canción que más te gusta a ti. Pa' que tú me sigas bailando así. Me siento en una nota como en esta, sí. Y ahora lo sé, el amor es así. Quiero ser la canción que más te gusta a ti. Pa' que tú me sigas bailando así. Me siento en una nota como en esta, sí. Y ahora lo sé, el amor es así. Me siento en una nota, pero qué buen trip. Con ese flow que tienes, baby, you drip. Sigue bailándome y notizándome. Talk it up, burn it up. Y si te digo que mamá se está cagando, tomaría mi mano y seguiríamos bailando. Y si no tengo el hume, seguirías escuchando. Porque si tú lo haces, yo seguiría cantando. Quiero que seas solo pa' mí, que tú seas mi mujer. Ya, aprovechemos el tiempo. Contigo me quedo, girl. Me encanta muchísimo el junte. La verdad que me encanta la canción. O sea, me dio un tan buen vibe. Que de un momento a otro me puse feliz. Saben, y pensar como en esas personas que te quieren. Esa persona que tú piensas. Ah, me encantó. La verdad que quedé... Y todavía no la he escuchado completa. Pero lo siento, aparte que se siente que tienen muy buena química los dos. Se sienten que se entendieron bastante. Y ahora lo sé, el amor es así. Quiero ser la canción que más te gusta a ti. Pa' que tú me sigas bailando así. Te siento en una nota como en esta, sí. Y ahora lo sé, el amor es así. Si me siento mal, tú me lo haces bien. Si tú quieres más, te llevo hasta el cien. Nos montamos en la nota sin darle al pain. Y si no es contigo, ¿con quién? Y si se baña mi canción, escucha. La ropa tira de tuyo entre la ducha. El tiempo se hace corto y las ganas son muchas. Yo que nunca peleo y por ti doy la lucha. ¿Ustedes tienen Marushan en Argentina o en Colombia? No, eso no existe allá, ¿no? Ese ramen que sabe riquísimo, pero es malísimo para las personas. Tú eres el mejor verso de mi canción. La luna en la ventana de mi habitación. Cuánto desafiamos la gravitación. Somos un volcán en la erupción. Quiero ser solo para ti, convertirme en tu mujer. Aprovechemos el tiempo, contigo me quedo, girl. Quiero ser la canción que más te gusta a ti. Pa' que tú me sigas bailando así. Me siento en una nota como en esta, sí. Y ahora lo sé, el amor es así. Quiero ser la canción que más te gusta a ti. Pa' que tú me sigas bailando así. Me siento en una nota como en esta, sí. Y ahora lo sé, el amor es así. Yeah. Oh, el amor es así. Y es como en esta, sí. Oh. Manuel Turizo. Oh, el gato el cambio aquí. Julián Turizo. La verdad que me gustó muchísimo, muchísimo la canción. Me puso en, me puso feliz, ¿saben? Así como que una vez entiende esas canciones que a veces ni siquiera tiene que escucharla o entenderla para que te ponga feliz. Así me sentí sin necesidad de escucharla millones de veces. Entonces, me encantó la colaboración de los dos. Sentí que se la disfrutaron. Sentí que tuvieron muy, muy buena química. Y creo que van a ser, espero que hagan muchas canciones más juntos. Porque la verdad que me gustó bastante. Sentí que se sintió natural. Se sintió orgánico, como la gente diría. Me encantó el video con los niños. Me encantó los colores del video. Me encantó cómo estuvo, cómo tuvo esa historia, ¿saben? Como que a veces sin importar qué tan bien estés o qué tan mal estés económicamente. Si estás con esa persona, tú puedes estar muy feliz y disfrutar la vida. Así que nada, quiero saber su opinión. ¿Qué les pareció la colaboración entre los dos? A mí me gustó muchísimo. La verdad que muchísimo. Escucharé unas cuantas veces más. Espero que estén muy, muy bien. No se olviden de dar un like, suscribirse si no están suscritos. Y nos vemos en el siguiente video. Chao. Chao.